Es la casa natal de María Elena Walsh. De la casa original son los pisos, que son de Pinotea. Es la habitación de ella, es donde ella nace. Hay dos libros que son muy importantes para esta historia. Eso no es pobre Manuelita, está en el baño, ¿no? Acá está el jacaranda, que es medio creer o reventar. Mucho tiempo hace desde que me enteré que se había recuperado y se había abierto al público la casa natal de María Elena Walsh, a donde ella nació literalmente. El primero de febrero de 1930, está reconstruida la casa, o recuperada, mejor dicho, porque estaba en pie, pero hacía muchísimos años que estaba cerrada. Entonces, en un acuerdo tripartito entre gobierno nacional, gobierno de la provincia y gobierno del partido, a donde estamos, que es Morón, se compró la casa a la familia a la que la familia de María Elena se la había vendido y se restauró. Volvió a tener el espíritu de los Walsh y específicamente podemos venir acá a ver qué fue lo que, de alguna manera, inspiró a María Elena desde que era muy chiquita. Estamos en la Casa Museo María Elena Walsh. Es la casa natal de María Elena Walsh. Ella se cría en este barrio, vive acá hasta los 12 años y se va a mudar aquí cerquita. Lo que actualmente es Gaona y Güemes. Siempre estuvo esta pica, digamos, ¿es de Ramos o es de Villa Sarmiento? Porque como ella vivía, nació acá, pero después se muda. O sea, Gaona del otro lado, del lado de Güemes, ya es Ramos. Es como esa pica. Interesante. Cuando creo que se inauguró el museo, ya está, se terminó. Que no hay más discusión. Listo, no hay más discusión. Los papeles dicen otra cosa. Mi nombre es Candela Kuznierik. Soy la museóloga de Casa Mevo. María Elena en esta casa va a empezar a esbozar un montón de cosas que grandes van a ser obras de ella, por ejemplo, el Jacarandá. Y también hay algo que es muy interesante, que es que esta casa era distinta al resto de las casas que había en la zona y que su posición social era distinta al resto de la zona. Se escuchaba música en inglés, se hablaba en inglés, estaba la costumbre de tomar el té. Esta casa está más alta que el resto de las casas porque, obviamente, estaba el arroyo, se desbordaba el arroyo, las casas se inundaban. Y su papá, al ser empleado del ferrocarril, consiguió que gente del ferrocarril viniera a levantar la casa para rellenar el terreno, para que la casa no se inunde más. O sea, estamos hablando de cosas que tienen que ver con tener un estilo de vida diferente. Ella, con su padre, iba al Teatro Cervantes, iba al Museo de Ciencias Naturales, tenía otro recorrido cultural. Pero al lado de esta casa vivía una familia, que había una nena, que era un poquito más grande que ella, que se llamaba Tula, o le decían Tula. y Tula la va a acercar a María Elena a ciertas cuestiones que ella no tenía en esta casa, como, por ejemplo, el circo. Esta es la sala que se llama Los Walsh. Acá van a encontrar todos los libros que ella leía de chica, que María Elena leía de chica, y que, de alguna forma, fueron inspiración de grande. Que, por ejemplo, miren, Alicia en el País de las Maravillas. Va cayendo, y cayendo, y cayendo. Cae, 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 hasta que llega. O, por ejemplo, Bonham Tidanki. Acá está Pinocho. Después acá tienen libros, que esto lo trajo una vecina, que son libros que están firmados originalmente por ella. En el sentido técnico, la museología, ¿qué pretende cuando tiene que hacer un rescate de este estilo? En este caso, vos tenés cosas que son originales y después tenés cosas que son originales de la época. No así cosas que pertenecieron a la familia Walsh. Esas cosas están en Fundación Walsh, sobre todo los originales de sus libros, de sus escritos. Pero lo que se prioriza en este caso en la museología es poder acercar a las familias al mundo en donde María Elena se crió. Esta casa fue una cápsula del tiempo desde la década del 60 hasta que se compra. En el Estado Nacional se la compra a una familia que era la familia que le compró la casa a los Walsh, que era una familia armenia que estaba viviendo en Córdoba. Uno abrió la casa y era la década del 60. De la casa original son los pisos, que son de pinotea, las aberturas son todas originales, los pisos de la galería, los pisos del patio. Se conservó y se restauraron ciertas cosas como emblemas de la casa. De hecho, se volvió también a la entrada original de la casa, porque donde ahora está la entrada del museo era el garage de la casa y arriba estaba la terraza. Entonces volvieron la fachada a lo que era originalmente, porque se entraba por acá y no, se entraba por el patio. Hay dos libros que son en particular muy importantes para esta historia. Por un lado, Novio desde antaño y por otro lado, Otoño imperdonable, que son libros que cuentan muchos recuerdos de infancia, de María Elena. De hecho, Otoño imperdonable lo escribió, no era adolescente, y que nos permiten reconstruir también la historia y ver cómo ella, con esos ojos de niña, tan perspicaces, tan audaces, vivía en este lugar. Y en esa pared tienen a los Walsh, que vivieron en esta casa. En el medio está María Elena, después está su papá, que si se fijan, tiene un violín. Y acá está Lucía, que es su mamá, que era mucho más joven que su papá, porque están casados en segundas nupcias. El padre de ella, en viuda de un matrimonio anterior, en donde había tenido cuatro hijos varones. Y acá está su hermana, Susana, que es mayor que María Elena, y que cuando sea adulta, va a ser profesora de música. Esto es un micrófono, que está hecho con una lata de dulce de membrillo, porque ella cuenta que su papá le había hecho un micrófono con una lata de dulce de membrillo. Entonces hay un escenario que habla de eso. Las salas es un recorrido muy lineal, porque se conserva la idea de la casa chorizo, como era con los patios. Interpela a los chicos desde el juego, interpela a los adultos desde el recuerdo, e interpela verdaderamente con emoción. Hemos visto mucha gente llorando, o sea, de emoción, acá dentro. Aparte, genera mucha ilusión. O sea, nosotros en las visitas guiadas tenemos maestras que nos dicen sí porque querían, los chicos querían venir y están entusiasmados y vienen retrabajados y todos conocen todas las cosas. Es así, todos los chicos conocen muchas canciones de Maya Wash, más de lo que todos pensamos que conocen. En esta habitación tenemos la radio como eje de esta casa y después vamos a tener las dos vitrinas que representan los viajes de esta familia. Y acá empezamos como a tomar algunas posiciones porque habla de los viajes de su papá y los viajes de su mamá. Su papá viajaba una o dos veces por año como era el contador del ferrocarril al rendir las cuentas a Inglaterra y la madre de ella no viajaba. Entonces, o sea, en esa habitación hay un montón de cosas. Por un lado el padre que viaja y su madre ama de casa que no viaja y cuál es el viaje de esa ama de casa también. Y después en esta pared van a tener los limericks que los limericks son la base de la escritura de Mariana Wash como por ejemplo este que dice si en el mar causa pésima impresión encontrarse de pronto un tiburón muchísimo más feo es verlo de paseo un día por la plaza de Morón. Seguimos. Mientras seguimos recorriendo la casa y les muestro un poco más no dejen de darle like a este video que ayuda un montón. También lo pueden compartir con ese fanático, esa fanática de María Elena decirle mirá la recorrida por la casa natal. Y también pueden suscribirse a este canal si les gusta el contenido sobre libros si les interesa que lo ampliemos un poco más a autores, autoras, comentenme hacia dónde querrían que sigan este tipo de visitas. Obviamente se agradece un montón. En este teatro nosotros los invitamos siempre a jugar, a divertirse, a disfrazarse, a armar obras de teatro que salen un montón de obras de teatro. Y también lo que apunta es a las obras de Marina Walsh que fueron llevadas al teatro. Pero es un lugar que nosotros elegimos que sea para jugar. Que el adulto y que el niño juegue, se divierta, cree sus propios mundos y sus propios sinsentidos también. Después el baño está dedicado a Manuelita. ¿Tiene discusión que ir acá? El baño es este, es original. En algún momento quizás el baño estaba afuera y lo trajeron para adentro pero el baño es original. Si ustedes ven acá adentro van a encontrar la estación de Pehuajó y el hotel de París. Y está en el baño porque María Elena se va a inspirar en la tortuga si un día que se estaba bañando se va a acordar de la tortuga Lili de su amiga Susana Rinaldi. O sea, no es pobre Manuelita, está en el baño, no, está en el baño por eso. Y esto es con un secreto. Manuelita una vez en la boca de un tortuto que pasó dijo que podré y eso me encanta. A los chicos es como Hablamos mucho, ¿no? Porque para mí Manuelita de Tortuga es la canción menos deconstruida de María Elena Wash, ¿no? O sea, pobre Tortuga, o sea, pero bueno, es la canción más conocida también de María Elena. Después la otra, otra sala es el dormitorio, es la habitación de ella, es donde ella nace y aborda dentro de nuestro guión los estereotipos de género en el sentido de los juegos de niña y los juegos de niña. La broma me había despertado una sensación desconocida, pies helados, un hormigón entre las piernas, la sangre bombeando locamente en los oídos y el dolor del porrazo no desataba lágrimas, sino que amontonaba furias en un rincón de mi cuerpo. Entonces, decidí que cuando fuera grande sería hombre y usaría sombrero mexicano. en esa habitación se pone un poco en juego esta cuestión de que María Elena se levantaba a la mañana y tenía el pelo reláceo, reláceo, y su mamá le hacía los rulos con una pinza que calentaba en la hornalla y la vestía como una muñeca y la sacaba a hacer las compras por el barrio y la mostraba como si fuese una muñeca y ella lo que quería era que llegara la tarde, ponerse el overol e ir a cazar sapos al arroyo. Bueno, acá está el jacaranda que es medio creer o reventar. Sabemos que está acá desde esa época y también sabemos que ella habla de cuando se dormía la siesta que ella no quería dormir la siesta se iba a leer al árbol. Entonces, es creer o reventar. Claro, no está documentado. No está documentado. O sea, está eso en un guardado en algún lugar llamar al INTA para que vengan a datarlo y cosas así, pero no está documentado. Ya seguimos, pero todo este trabajo, como les digo siempre, es gracias a las personas que confían en el proyecto, que le dicen sí a por qué leer y son miembros de la comunidad. Si ustedes también si quieren sumar en la descripción les voy a dejar el link para que se sumen a las membresías y que tengan a cambio algunos beneficios y además que permitan que este proyecto siga creciendo más y mejor. De verdad, gracias infinitas. y esta es la última habitación o la última sala que es la cocina que es quizás la más contemplativa en el sentido del mensaje. Está pensada obviamente con una perspectiva de género marcada y es una sala que aborda a María Elena como mujer y como hija también. cuando su mamá fallece el libro de recetas de cocina de ella que es como el legado de cualquier ama de casa en algún momento se lo deja a su hermana no se lo deja a ella y ella va a escribir un poema que va a decir algo así como mira mamá acá hay un dulce de durazno no es como el tuyo pero es muy parecido pero es muy parecido como cerrando como toda una relación de no necesito ser igual que vos soy esto y me acepto como soy y después lo que hay también que es bastante interesante es un altar que está dedicado a Eva Perón María de Walsh no era peronista ni abiertamente militante pero el día que Eva Perón fallece escribe un poema que se llama Eva que no está pensado de una manera militante sino está pensado vio a Eva Perón como mujer y como todas las atrocidades que le pasaron a Eva Perón por ser mujer entonces o sea no como política sino por ser mujer y atreverse a ser política en la década del 40 y en la década del 50 La Casa Museo abrió en julio de 2023 al principio se recibía gente para vacaciones de invierno de lunes a lunes con un equipo muy pequeñito pero que de verdad tenía como objetivo máximo que la gente conociera este lugar que viniera a emocionarse tal vez con algún recuerdo que tuviera desde su infancia ahora también se puede visitar les voy a dejar en la descripción los horarios para que vengan a la Casa Museo y que conozcan y que hagan la visita guiada y tal vez incluso con la escuela porque hacen muchos muchos recorridos para escuelas y tienen la oportunidad de anotarse y traer también a sus estudiantes o venir con amigos me gustaría que vos cuentes desde tu visión personal lo que significa trabajar acá es un gran desafío porque tuve que aprender es muy distinto trabajar en un museo que trabajar en una Casa Museo leer o sea hace meses que Mariana Walsh viene siendo como lectura de cabecera de cosas que no investigo y leo entonces es como a mí también me interpela me interpela a pensar a pensarme dentro de esta de esta estructura de trabajo y también dentro de un lugar que es bueno tiene un montón para ofrecer de hecho para mí hacer el guión de esto fue un desafío terrible que se lo he dado a leer a mucha gente porque había pues siempre te parece que te queda algo afuera incluso también lo que pasa es que Mariana no solo trasciende generaciones sino que también trasciende clases sociales o sea no solamente es una artista popular sino que todas las clases sociales conocen a Mariana Walsh y admiran a Mariana Walsh es algo que es genial me da mucha felicidad de haber podido venir a esta casa haber podido conocer todo el patrimonio que implica la vida la infancia de María Elena es como muy emocionante para alguien que la estudió tanto la conoce casi como si fuera no sé mi tía abuela les recomiendo que vengan que la recorran respiren un poco a María Elena antes de venir durante y después porque ella es como una especie de guía como de lucero les dejo sus mejores recuerdos de una infancia una adolescencia junto a María Elena Walsh hasta el próximo video y hasta la próxima lectura chau fueron tantos los mensajes que recibí cuando les pedí recuerdos de ella que tuve que hacer una selección y lo lamento mucho pero les agradezco hasta el infinito por compartir conmigo sus recuerdos de María Elena una mamá una mamá en colores dice tengo sus discos firmados hice la fila en lo que era el hogar obrero a googlear niña fan mirala Daniela Zulay desde chica con cuentopos en la mano More dice mis primeros libros releídos hasta el infinito eran de sus canciones chiquitos y de cartón Dylan Kivki dice Mariana Rosenzweig mi novela favorita hasta ahora y la que me animó a escribir Mave y en bajo 1526 nos cuenta que la lectura por capítulo de Dylan Kivki a mis alumnos de tercer grado es su recuerdo cada tarde un capítulo Rock in Motion TV dice más que recuerdo es presente con mis nenas somos fans de Dylan Kivki gracias a la biblia del jardín Daneri.Rosa recuerda a sus hijos cantando la reina batata super milagritos desde Perú nos dice amo a la tortuga al salchicha pero mi vida cambió cuando escuché la cigarra no, no te envidiamos ni un poco Giroli Minilu fue mi vecina en Palermo cuando era chica Evan Guion Bajo Nat dice la directora de mi colegio primario se llamaba María Elena yo la adoraba porque creía que era María Elena Walsh la letruda cuenta que oír las canciones en la radio antes de ir a la escuela y reaprenderlas para cantárselas a mi hija para dormirla ¿cuántos más escuchaban a María Elena antes de ir al cole? Hello Lectora dice todos los veranos desde muy chiquita mi tío nos sentaba junto al piano y nos cantaba todo María Elena Walsh Miriam Guion Bajo Adra dice mi libro de lectura de segundo grado aire libre hermoso inolvidable Vicky.reads cuenta en la escuela primaria hicimos el brujito de Gulubú como obra de teatro decime que hay registro de eso Reni Leites Guion Bajo cuenta cuando era bebé mi mamá me cantaba la canción del jardinero y cada vez que paraba porque se olvidaba la letra yo me ponía a llorar hasta que volvía a cantar por supuesto es mi canción favorita M.pia Ferrari dice la banda sonora de mi infancia hace unos años como tradición de cumple escucho y bailo el mono liso al acero ah bueno espectacular Aston Otero Baterista dice el mundo del revés mi primer libro que aún conservo Tere Camacho recuerda mi mamá me despertaba con una canción suya Natalia Punto Mora dice me disfracé de una flora dentro de un raviol acto escolar representando sías buenísimo quiero fotos Martu y en bajo SK dice el ratón Pérez me trajo cuentopos de gulubú cuando se me cayó mi primer diente allá por el 96 Julieta Punto Vaca dice mi hijo riendo a carcajadas con Don Enrique del Meñique dos años tenía y Turingia en bajo Selva dice recuerdo que le leí a Jere mi hijo el cuento Daylan Kifki cuando tenía cuatro años por ese cuento de Marielena Walsh Jere se hizo asiduo a la biblioteca popular Fiat Lux gracias por sus recuerdos hasta la próxima lectura chau